Estoy haciendo esta directa, como pueden ver en el tema, es para dar mi opinión con respecto a la canción nueva que sacó Yotuel hoy. Bueno, fue en el día de ayer. Pues quiero dar mi opinión al respecto. Realmente todos estamos luchando por una Cuba libre, por una Cuba donde haya democracia. Y precisamente en eso consiste, en la libertad de expresión, en que cada uno puede tener criterios diferentes y que se respete cada uno. En el día de hoy, he visto, en el día de ayer fue la visita de mi hermano, antes de irme escuché la canción. Y realmente en el día de hoy la he estado escuchando más veces y pues realmente quería dar mi opinión al respecto. Y por supuesto no me he podido, ha sido un poco inevitable dejar de ver comentarios de personas que han estado unas a favor, otras en contra. Otras personas que simplemente, algunos se sintieron molestos con respecto de que no trata de la situación de los presos políticos. Obviamente, en primer lugar, sí creo que el tema principal en estos momentos son los presos políticos, pero eso no significa, a mi entender, que sea el único tema por el cual debemos estar luchando. Creo que Cuba no solamente tiene el problema de la encarcelación injusta de miles de presos políticos, sino también un millón de problemas. Obviamente, para mí el más importante son los presos políticos porque mi hermano es uno de ellos y por mi hermano es por el cual principalmente estoy luchando. Pero quiero decir con respecto a esta canción, yo en personal, a nivel personal, sí me sentí identificada con esta canción. Me sentí identificada con ella desde que la escuché diciendo un lambo embaradero. Yo soy cubana, en estos momentos, como pueden ver, estoy en la barbería donde Jonathan trabaja, donde Jonathan y yo trabajamos, si pueden ver. Van a poder ver que yo aún, yo acabo de recoger mi mesa de trabajo, yo acabo de recoger mi mesa de trabajo. En estos momentos, si notan, estoy súper desarreglada, estoy con las ojeras por acá abajo, estoy cansada. Llena de polvo por el acrílico, trabajo con acrílico, me duele la garganta del mal uso. En muchas ocasiones aquí no tenemos las medidas necesarias para trabajar y me siento agotada. Muchas veces trabajamos hasta de noche. En estos momentos son las 7 y 40 de la noche. No nos hemos bañado, no he comido, no hemos hecho nada porque recién acabo de trabajar. Y digo que esta canción me tocó a mí en lo personal, tanto yo como Jonathan nos sentimos identificados con ella. Por la razón siguiente, y es que somos cada joven de este país que está intentando llevar a cabo un negocio, que está intentando prosperar en este país, porque creo que aquí lo que se hace es sobrevivir. No creo que vivamos en Cuba, sino que cada día intentamos sobrevivir en Cuba. No solamente por la situación económica, sino que ya va de todos los sentidos, tanto en medicamentos, comida, de todo. Incluso hasta el agua, la corriente, aquí todo el tiempo intentamos sobrevivir. Y yo como pequeña emprendedora creo que, como decía, cada persona que intenta crear un nuevo negocio es un pequeño emprendedor. Y realmente como pequeña emprendedora realmente es mucho, o sea es muy difícil, muchas veces se nos quitan las ganas hasta de trabajar. ¿Por qué no? Porque vemos que por mucho que trabajemos, por mucho que nos esforcemos, por mucho que intentemos llevar, yo trabajo hasta de noche y realmente es agotador, es desesperante muchas veces. En ocasiones nos sentimos súper mal porque vemos que nos cansamos de trabajar y el dinero no da para nada. Porque en este país la devaluación del dinero está tan elevada que pues no sirve de nada el dinero acá. Y realmente por eso digo que esta canción sí me tocó, sí me sentí identificada con ella. Porque realmente yo, como joven, sí quisiera en algún momento andar en un carro, en un carro personal. No solo por baraderos sino por cada rincón de este país porque realmente, tristemente eso, hasta eso, nos los han quitado este gobierno el hecho de poder disfrutar de unas cosas que es de nuestro, de nuestro país. Y que me atrevo a decir que el 90% de la población de Cuba no puede disfrutar. A no ser que tengan un familiar fuera del país que, como todos saben, muchos se van. Y gracias a esas personas que se van, gracias al exilio, es que los familiares aquí pueden tener una vida más o menos cómoda porque nunca llegan a suplir todas sus necesidades. Y realmente es algo bien triste, es algo que también, como decían, no creo que sea el tema principal. El tema principal para mí son los presos políticos, pero sí quería darme reacción. Y creo que si estamos luchando por una Cuba democrática, por una Cuba donde se respeten nuestra manera de pensar, donde se respeten los derechos humanos, pues también creo que es una de estas cualidades que se nos respete nuestra forma de pensar, de la cantidad de criterios diferentes que podamos tener. Realmente, como decía, es muy triste que a lo largo de la historia de Cuba, desde que entró el comunismo a Cuba, tristemente las mujeres, no solo las mujeres, también los hombres, hayamos tenido que estar con personas, con extranjeros para poder salir del país. Me incluyo entre este grupo de personas, no porque haya tenido que pasar por esto, sino porque me considero parte del pueblo de Cuba, porque soy del pueblo de Cuba, soy una cubana. Y entonces, realmente ha sido muy triste que por el largo de la historia, simplemente las mujeres, los hombres han tenido que tener relaciones con extranjeros para poder salir de este país, porque para poder llevar a cabo una vida bien allá afuera, realmente muchos lo dicen que allá afuera, yo no lo sé, nunca he viajado, que no es fácil, realmente tienes que trabajar, tienes que agotarte, pero luego de todo ese trabajo tienes tus necesidades cubiertas, tienes una vida digna, pero aquí no, aquí no, tristemente, aquí por mucho que te mates de trabajar, nunca vas a lograr tener una vida cómoda con tus necesidades básicas. Y realmente por eso sí me gustó, sí me gustó mucho la canción. Realmente yo nunca espero, soy como siempre tengo mi 10 por debajo, nunca me espero algo grande de las personas. Y lo otro que creo también es que se está comparando con la canción Patry Vida, y realmente para mí la canción Patry Vida no tiene comparación, no tiene, no tiene, o sea, no se puede comparar con ninguna canción. Patry Vida para mí es un himno, y no solo para mí, sino para todos los cubanos o todas las personas que se sientan identificadas, que tengan familia en Cuba, no solo los cubanos que están dentro de la isla, sino los que están fuera también. Y creo que Patry Vida no tiene comparación, ¿no? Realmente creo que algunas personas están comparando esta canción con Patry Vida, no sé, realmente Patry Vida para mí no tiene comparación, esa canción es nuestro himno. Y realmente nada, quería dejar esto por acá, disculpen, estoy súper desarreglada, y como lo decía, acabo de terminar de trabajar. Y realmente les doy gracias a todas las personas que están viendo esta directa, que gracias porque siempre están pendientes de la familia de Andy, como lo decía. Aparte de esto, quiero decir, nosotros nos creamos una página, por no solo de que perdamos nuestro perfil o lo que sea, creamos una página, se llama No me van a callar, y por allá estamos también publicando, etc. Y nada, les quería agradecer por conectar, si realmente termino con eso de la canción de Yo tuve el no, y sé que pronto muchos cubanos de la isla, incluso los que están en el exilio, nos podremos reunir todos en La Habana, en cualquier lugar del país, cada uno con sus lujos, con su dinero, con sus cosas, y principalmente con cada uno de nuestros presos políticos libres, porque en ese momento no va a existir presos políticos, en ese momento vamos a ser libres de todas las maneras, de todas las formas, tanto libres económicamente para crear el negocio que querramos, sin tener que depender de un gobierno, sin tener que depender de que mañana, o tener la atención de que mañana pueden llegar, y nos pueden quitar el negocio o lo que sea. Y realmente nada, me quería quedar con eso, para las personas también que me estaban preguntando, en el día de hoy vi a mi hermano, él está tranquilo, él, como siempre he dicho, hablamos muchas cosas, y como siempre he dicho, mi hermano se ha tomado todo esto como una escuela, él dice que no se arrepiente de lo que hizo el 11 de julio, va a seguir adelante con la cabeza enfrente, con la cabeza alzada, como mismo lo vamos a hacer nuestra familia, sin importar, ahora mismo hay unas leyes que ni hablar, pero en fin, dijimos en un momento que no nos íbamos a callar, y eso lo vamos a cumplir, no nos vamos a callar, quizás haya que ser más inteligente a la hora de hacer las cosas, pero simplemente vamos a seguir exigiendo la libertad de mi hermano hasta el final, porque no es un delincuente, es inocente, y gracias a ello, sé que pronto, entre una cosa y otra, vamos a llegar a precisamente eso, a estar libres, a reunirnos todos, en cualquier parte de Cuba, libres, sin necesidad de ocultarnos, y que nada, gracias a todas las personas que se conectaron, patria y vida.